Y para mi torito, mi torito del alma, mi torito de judiacito, hay que lo viera, tan teolo, tan fichoso, que sale del establo, que sabe lo que quiere, que a veces no lo sabe y se me queda estancado ahí entre los pastizales, pero le tiene que echar más emoción, más shows, a la vida, al amor, muy seguro, muy seguro de lo que quiere, muy pispiritillo, muy coqueto, ahora sí que lo veo hasta chapeado a usted, a esa linda vaca, ¿verdad? Echándole muchas ganas a ese torito, el judiacito que llevas adentro, cuidado con esos cuernillos que puedes estar ahí metiendo donde no, donde no debes, eso es lo que luego te pasa por meterte entre las patas de los güeyes y de los animales, no hay que estarnos metiendo en problemas que no vienen al caso, y ahora sí que hágase un lado de los malos entendidos y hágase un lado de las malas situaciones, hay un poquito de conflictos, cuidado con las firmas de papeles, hay un problema laboral que se puede suscitar en esta semana, o que lo vienes arrastrando del pasado al presente, pero que puede que ya esté a punto de resolverse a su favor y que estés triunfando, ahora sí que estés echándole muchas ganas y estés, ahora sí que logrando lo que quieres, porque había estado como que lo hago, no lo hago, un poquito titubeando y estancado, este fue un año muy rápido para ti, mi Dios, este, el torillo, pero con muchas emociones, en las cuales no podías estar táctico en tu establo, tienes que estarte moviendo, con mucho movimiento, el cuerpo, la esperanza, las cosas, buscando, y ya sé qué, invistiendo lo que usted quiere y desea, tienes que aventar esa casta, esa casta que te caracteriza, mi querido Tauro, hay un poquito de traiciones por estar de hablador, por estar ahí como que mugiendo, como que estarse enojando y aventando esa furia en su corazón, así es que no te metas en problemas que no valen la pena, esta semana es de estar un poquito aislado, pero no estático, tienes que moverte, tienes que estar más disciplinado, ahora sí que bajando, bajando esas libras de más, librándote de esas batallas internas y externas, de emociones, cuidado con arriesgar dinero también, no es el momento de invertir, los papeles tienen que estar en orden, en orden y en paz, y también las arcas de tu establo estarán, ahora sí que dispuestas para que usted cumpla y desea lo que quiere, tienes que estar más administrado, porque luego llega la quincente ahí y estamos rayados, rayados, de que no los alcanza, porque todo lo quieres, todo lo, 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 ahora sí que lo anhelas y a veces sí se puede dar, pero con estar con las, ahora sí que no las vacas flacas, sino las vacas gordas, engorda tus vacas, engorda tus placeres de emociones, pero no exageres y no arriesgas lo mucho por lo poco y lo poco por lo mucho, mi querido, este tonito, y cuidado con la alimentación, cuidado con los chismes y cuidado con las inversiones en esta semana, así es que a cuidar las inversiones, a cuidar esas vacas flacas y que estén muy gordas, a cuidarse de no estar estancado en el establo y a brincar de contento para ti, mi amado, deseado y querido Demi Tauro.